Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto poder darles la bienvenida en este recinto que es sede del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, hacerlo en el marco del año en el que celebramos 200 años de existir como Estado libre y soberano, un año muy especial para todos los jaliscienses, un año en el que sin duda el deporte jalisciense ocupa un lugar muy importante en la agenda de celebración y sobre todo un año en el que queremos honrar la memoria de las mujeres y los hombres que han hecho cosas trascendentes en todos los ámbitos. Y en este marco de celebración, de orgullo, de alegría que vivimos, nos pareció muy importante, trascendental recordar y hacer memoria porque ese es un bien que luego se pierde. Cuando uno pierde la memoria, cuando no te acuerdas de dónde vienes, es muy probable que pierdas el rumbo y que no sepas a dónde vas. Y el boxeo de Jalisco no se podría explicar hoy, la historia de Saúl como referente a nivel global, no se podría explicar sin recordar la historia de las y los 27 boxeadores jaliscienses que hoy recordamos y homenajeamos con mucho cariño y mucho respeto, porque son personajes extraordinarios que en su momento marcaron su época con su esfuerzo, con su empeño, con su valentía, con su preparación, con su genialidad. Campeones de los que nos sentimos igual de orgullosos. Por eso hoy, en este estado, queremos reconocer a los grandes jaliscienses, pero también hoy, en este lugar, queremos reconocer a un mexicano extraordinario, a un mexicano fuera de ser, a un mexicano que hizo historia, a don José Zulaiman. Hoy me da mucho gusto recibir a su familia, sea Héctor, a Mauricio, por supuesto, me da mucho gusto tenerlos aquí, sus hijos, porque lo que don José Zulaiman hizo tenemos que recordarlo todos y más en el marco de lo que se celebra esta semana en Jalisco. Don José cambió para bien y para siempre a este deporte. Lo convirtió en una práctica mucho más segura para los deportistas, con medidas tan importantes, que luego se nos olvida de dónde viene, como la implementación de la cuarta cuerda en el ring o la adhesión del pulgar para evitar lesiones. Fue el hombre que se encargó de acabar con los dopajes en las peleas de campeonato y fue el hombre que hizo posible la reducción de 15 a 12 rounds de las peleas. Fue un hombre que tuvo siempre un enorme compromiso social. Era un hombre de voz, pero también era un mexicano de excepción que entendía lo que significaba el compromiso social. Todo su legado en el Vox, como siempre sucede a quienes deciden impulsar transformaciones profundas, pues puede ser materia de debate, ha generado polémica, discusiones, pero hoy pocos pueden discutir que don José logró esto que él mismo explicaba en estos términos, así lo fraseaba, logró que el Vox pasara de una violencia legalizada a un deporte humanizado. No se podría entender el Vox sin lo que él hizo. Su legado de innovación, profesionalización y desarrollo del boxeo es indiscutible. No hubo mejor persona para presidir el Consejo Mundial que don José durante más de tres décadas. Y no hubo mejor persona porque precisamente lo hizo regido bajo un principio de justicia y generosidad como no se había visto nunca en nuestro país, donde lamentablemente muchos lucran con el sueño de las y los jóvenes deportistas anteponiendo el negocio a la integridad. El legado de don José es sin duda un elemento importante para explicar la grandeza del boxeo mexicano en el mundo. El poder entender el legado de don José nos permite también explicar en muchos sentidos por qué estamos a punto de ver un evento como el que veremos el sábado. El ejemplo de don José, sin duda, es también fuente de inspiración para decisiones que representan una muestra de lo que significa el compromiso social, el cómo pensar más allá del negocio, el cómo tener presente siempre, y eso es un ejemplo para los jóvenes, la idea de la trascendencia. Porque puedes ganar mucho dinero, pero si te olvidas de lo que significa el boxeo para la gente, de lo que es el boxeo como un espacio de formación, de talentos, un espacio en el que logras que la juventud se aleje de los vicios, un espacio de superación personal. Entonces, si logramos recuperar esta idea del boxeo, estaremos haciendo el mejor homenaje a don José. Y creo que Saúl, precisamente con esta pelea, demostró eso. El poder acompañar este homenaje con un reconocimiento que convierte a un hombre tan importante que nació en otro estado, en Tamaulipas, pero que hoy se convierte en jalisciense distinguido también, por lo que hizo a su familia nuestro reconocimiento, nuestro aprecio, y a la familia de quienes hoy son homenajeados a los jaliscienses, a las y los jaliscienses extraordinarios que hoy son homenajeados, nuestra felicitación, nuestro reconocimiento. Si había alguna duda, déjenme aclarar el día de hoy. Nunca Jalisco va a olvidar lo que hicieron por el boxeo y lo que hicieron por su estado. Que viva Jalisco y que viva el boxeo. Los chicanos. Muchas felicidades a todos. Enseguida, el director del Consejo Estatal para el Rumento Deportivo de Jalisco, maestro Fernando Ortega Ramos, dará lectura a los méritos deportivos de los campeones jaliscienses. Agradecemos, por favor, al gobernador y a Mauricio Suleiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, pasar al frente del estrado para realizar la entrega de reconocimientos conforme sean nombrados. Gracias, un permiso, gobernador. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. El boxeo, sin duda, representa mucho para la cultura, para la historia de nuestro país. Es considerado el segundo deporte más popular y también es de los que más ha puesto en alto por los logros y los resultados internacionales. Ha creado grandes leyendas y hazañas que hoy nos llenan de orgullo y que nos permiten sentirnos a los que no pudimos ver y a las nuevas generaciones parte de esos modelos de éxito y de liderazgo. Me llena de orgullo y sin ser un especialista en este ámbito, más bien un gran aficionado al boxeo, poder el día de hoy mencionar y otorgar estos reconocimientos a las historias y a quienes han labrado ya con sus resultados su propia historia en el deporte de Jalisco. Sin más preámbulo, quiero nombrar al seleccionado nacional medallista en campeonatos mundiales, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, orgullosamente representando a Jalisco también, campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo Super Gallo y de Pluma y de la Asociación Mundial de Boxeo Pluma y Gallo también. Abner Mares Martínez. Gracias Abner por tu presencia esta mañana. El día de ayer por la noche me lo decía, que es mejor que estos reconocimientos puedan ser en vida y podamos seguir construyendo estos mensajes positivos de liderazgo. Por eso esta mañana me da mucho gusto nombrar a Alejandro Lacobrita González, gran campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Campeona Internacional del Consejo Mundial de Boxeo Minimosca, campeona mundial juvenil también y una de las principales protagonistas cuando arrancamos los programas en Guadalajara de boxeo. Esta mañana nos acompaña Alondra Magnífica García. Gracias Alondra. Considerado el primer campeón jalisciense, aunque hay quien no lo quiera reconocer así, le tocó conocerlo en vida. La verdad, toda una figura, todo un personaje. Derrotó a cinco campeones mundiales en su carrera. El paso nos heredó a uno de los principales aliados que hoy forman parte de nuestro programa de academias. Reciéramos este reconocimiento a la vida y trayectoria de don Efraín Torres, el alacrán. Pasa a su hijo, Efraín, a recibir este merecido reconocimiento. Por su destacada trayectoria en la disciplina de boxeo, campeón del legendario Torneo de los Guantes de Oro, debutando profesionalmente a los 17 años, y campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo, de su prepluma, poniendo en alto el nombre de Jalisco, Gabriel Ruelas. Pionera del boxeo femenil, cuando arrancaba en esta rama, y sobre todo cuando hacía falta ser muy valiente para subirse a los entornados, se dice fácil tres veces campeona mundial, campeona mundial por la Federación Internacional de Boxeo Peso y Mosca, y Mosca, campeona mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, poniendo en alto el nombre de Jalisco, Irma Huerita Sánchez. Por su destacada trayectoria en la disciplina de boxeo, campeón mundial ligero de la Federación Internacional de Boxeo, a la vida y trayectoria de Javier Jauregui Delgado, el chatito. Por su destacada trayectoria en la disciplina de boxeo, enfrentando el gran reto, después de tener 41 combates ganados, enfrentó al jamaicano Lloyd Toneyham en el Grand Park de Wembley en Londres, Inglaterra. Nadie le daba como ganador, pero escribió su historia, siendo campeón mundial welter del Consejo Mundial de Boxeo, Jorge Bajo. El 7 de mayo de 1995, derrotando a Andrés Carrita Sandoval, ganó el título Super Pluma, que lo consagró como campeón mundial, que de paso nos ha agredado también una nueva generación de talento. Mario Azabache Martínez. Campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo, Super Gallo, por su destacada trayectoria en la disciplina de boxeo, siendo el primer caliciense en ser campeón en dos divisiones, y la verdad es que no había tantos medios durante el periodo que él brilló, de comunicación, sino hubiera sido también un gran referente en nuestro país, Oscar Larios, dicho lo mismo. A sus 32 años, cuando ya muchos decían que venían en el ocaso de su carrera y con un ejemplo de constancia de superación, se convirtió en campeón mundial del Consejo Mundial Peso Paja, poniendo en alto el nombre de Jalisco en el mundo, Osvaldo Novoa Mora, el gallito. Se coronó en Japón contra un invicto, Yoko Uchike, siendo el primer campeón de Unimosca mexicano, campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, Unimosca, poniendo en alto el nombre de Jalisco en el mundo, Pedro Flores, la ametralladora. Nació en Dejullado, Jalisco. Dos veces campeón de la División Peso Gallo, la primera vez precisamente contra Rubén Púas Olivares en tremendo combate, campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, Rafael Herrera Lejos, el huascado. Por su destacada trayectoria en la disciplina del boxeo, campeón mundial ligero de la Federación Internacional de Boxeo, poniendo en alto el nombre de Jalisco en el mundo, Rafael Ruelas. Parte de la dinastía Álvarez, pionero del boxeo en su familia, es del conocimiento público que fue quien motivó a sus hermanos, particularmente a Saúl, adentrarse en el mundo del boxeo, además de un gran entrenador hoy, promotor en el ámbito de esta disciplina, quiero mencionar como campeón mundial de la Ciudad Mundial de Boxeo Superhuelta, a Rigoberto, el español Álvarez. Por su destacada trayectoria en la disciplina del boxeo, campeón mundial del Consejo Mundial en el peso Supergallo, poniendo en alto el nombre de Jalisco en el mundo, Víctor José Terrazas Martínez, el vikingo. Recibe en su nombre, Erika Cundreira Sónica. Tenemos aquí también un duro, cuidado, a nuestro campeón mundial jalisciense, Omar Ní. Si me permiten romper un poquito aquí el protocolo, el tener aquí a estas glorias es algo muy especial. Y hablando con todos ellos, tomamos una decisión especial. Yo le quiero pedir a nuestro nuevo campeón Brian que nos acompañe para hacer una entrega especial, porque aquí en este escenario hay puros campeones. Queremos hacer entrega de este cinturón de campeón mundial a nuestro campeón, a don Enrique Alfaro. ¡Bien! ¡Bravo! 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 Me confirman la presencia de otro campeón mundial que tenemos aquí con nosotros, por su destacada trayectoria, desde luego, como campeón supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo, nuestro amigo Moisés, el famoso Chucky Flores. Moisés, bienvenido. Gracias, por favor. Pasa. En este momento se realiza la fotografía oficial con los grandes campeones de Jalisco. El gobierno del Estado de Jalisco, a 200 años de existir como Estado libre y soberano, se honra en reconocer la vida y trayectoria de don José Suleiman Chagnón, por su pasión e incansable labor como transformador del box a nivel mundial, soñador e idealista que durante los 38 años al frente del Consejo Mundial de Boxeo, dejó huella en la historia de una generación de pugilistas y en la manera de hacer deporte. Su labor puso en alto el nombre de México en el mundo y su cariño por nuestra tierra contribuyó a que Jalisco tenga hoy más de 20 campeones mundiales en diferentes categorías. Firma y entrega el gobernador constitucional del Estado de Jalisco, Enrique Alvaro Ramírez. Gracias. Gracias. Difícil hablar en este momento. Soy gobernador, muchas gracias. El tener aquí a mis hermanos, a mis sobrinos, pero tener a mi mamá desde lejos, a mis hermanos, a mis otros hermanos, a los 14 nietos, un reconocimiento a nueve años de que falleció mi papá es algo que es difícil de magnificar porque es un momento muy especial. Estar aquí con sus niños como mi papá lo hacía, sus niñas, sus hijas, las damitas del boxeo, es muy emocionante porque yo aprendí, así como Pepe, el nuevo, a querer a los boxeadores. Fueran Amater o fuera Mohamed Ali, fuera un boxeador que no llegó por el destino o fuera Canelo. Todos los boxeadores son los seres humanos que a través de su sueño, de su sacrificio, de su visión, de su coraje, salen adelante, arriba de un ring, por ellos mismos, por su mamá, para comprarle la casita a su mamá, para buscar una nueva vida a su familia, para aprender los obstáculos que vienen en la vida y que ellos los derrumban con ese coraje, con esos dos puños que los lleva a conquistar el mundo. Cada uno de ustedes, campeones, saben el cariño que mi papá les pudo. Me tocó vivir cómo él platicaba de esas batallas, sobre todo de la Alacrán Torres, esa pelea cuando en el catorceavo round su párpado estaba colgando de un hilo y tuvieron que parar la pelea, él le iba ganando, pero tuvieron que pararla porque era criminal. Eventualmente, la Alacrán gana el campeonato y hace una carrera maravillosa. Obviamente, ese ojo lo perdió conforme el paso del tiempo. Efraín está aquí y tu papá debe estar muy orgulloso de lo que está haciendo como promotor y para toda tu familia, todo nuestro cariño. Y así, Alejandro González fue y ganó una pelea Kevin Kelly en Nueva York, en HBO, Abner Mares, todos los que están aquí representados. Yo podría hablar cada uno de los episodios, pero estaríamos aquí hasta el sábado, yo creo, si les platico la grandeza de estos 24, 27 campeones y campeonas. Lo que hicieron siempre fue poner a México en alto, poner a Jalisco en alto. Y el día de hoy es muy especial porque estamos celebrando el acontecimiento que no nos cae el 20 todavía. Ya que pasa el sábado, cuando la próxima semana cada quien regresa a su casa y todos lleguen al trabajo y se empiece a platicar de lo que sucedió, este sábado 6 de mayo va a ser algo que, así como recordamos los que estuvimos en el Azteca cuando Chávez lo llenó y tienes perfectamente recuerdos de muchos momentos, así va a ser. Y es una fiesta que inicia aquí en Guadalajara, Zajopan, Jalisco, se extiende a México y se extiende al mundo. Los ojos del mundo están aquí. Y todo gracias a un peleador que nació en Cunomilde, familia de boxeo. Ayer recibieron un premio de los 7 boxeadores que pelearon en la misma función, un premio Gimés. Un joven que vendía paletas en la calle, un pecocito, pelirrojo, simpático, tímido, que peleaba en rancherías, que peleaban en arenas populares, así como algunos de ustedes, así como el sueño que inicia hoy cuando ven a estos campeones que llegaron a lo más grande, ustedes pueden llegar también a ser campeones y campeones. El canelo pone a México en alto, pone a todos en alto, pero todos los que están aquí, todos los que estamos presentes, somos campeones de la vida. Señor gobernador, nunca vamos a olvidar este momento, como familia, el arrojo que usted tiene, la manera de representar a su Estado, a su gente, ha sido algo que hemos visto de manera íntima, personal, y eso es lo que necesitamos nosotros, necesitamos líderes que nos encaminan a darse al bien. Puedo hablar a nombre de la familia, de la familia del boxeo también, estamos incondicionalmente para servir a Jalisco, para servir al boxeo, al deporte, y quisiera una vez más agradecerle desde nuestro corazón este día, porque la verdad hace ratito iba a llorar, pero ahorita ya que se me fue el video, lo hizo Ferpe mi hermano, y tiene un talento maravilloso, y si fue como un gancho al hígado, ahí con unas, escuchar la voz de mi papá sobre todo, pasa el tiempo, quien no tiene a su papá, a su mamá, entiende perfectamente lo que estoy diciendo, no hay edad para morir, pero lo más bonito es que te dejan un legado, y te dejan un sentimiento eterno, de tratar de ser buenas personas. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos, y vamos a celebrar este 6 de mayo con todo, que viva Calisto, felicidades a todos los campeones, y los campeones, muchas gracias.